La familia perfecta Queridos amigos, todos sabemos que no existe la familia perfecta, tampoco el marido perfecto ni la esposa perfecta. Y ni hablemos de la suegra perfecta. La familia es un don que Dios nos hace para crecer como seres humanos. Especialmente las familias numerosas, en un mundo marcado por el egoísmo, son una hermosa escuela de solidaridad y compartir fraterno. Y estas actitudes le hacen un gran bien a toda la sociedad. Queridas familias, no se olviden nunca del don que representan. No lo descuiden con peleas tontas, donde cada uno quiere imponer su propia opinión. Así se desgasta el cariño y la familia no avanza. Carlos, no puedo creerlo. Dime que no has vuelto a dejar la basura aquí para que la saque yo. ¡Uy no! ¿Cómo me pude olvidar? Espera, seguramente fue porque trabajó 12 horas al día para traer el pan a esta casa. ¿Y tú crees que pasar 10 horas diarias con tus hijos no es un trabajo? ¿Pero en qué planeta vives? ¡Los míos, con todo cariño, por el amor de Dios! ¿Me podéis dejar escuchar al Papa o me vais a seguir fastidiando con este fascinante despliegue de inteligencia emocional? Yo quiero darles un consejo práctico. Acostúmbrense siempre a las palabras permiso, gracias y perdón. Especialmente esta última. Que no caiga en la noche si no se las has dicho a tu mujer o a tu marido. Perdón, cariño. Porque en las cosas sencillas se construye la familia. Perdón, cariño. Tú sabes que a veces puedo actuar como un tonto.